La pasada semana, como ya les hemos contado, fracasó en el Parlamento la aprobación de dos proyectos turísticos en Rocha y en Río Negro impulsados por los gobiernos departamentales de cada uno de los departamentos. Cabildo Abierto resolvió no acompañar estas iniciativas, al igual que el Frente Amplio, y luego de que sucediera esto, que no era algo esperado, el Partido Nacional pidió revisar de alguna forma el relacionamiento con Cabildo Abierto como socio de la coalición de gobierno. Para hablar de ese y de otros temas recibimos entonces ya al Intendente de Rocha, Alejo Empierras, que está con nosotros en esta mesa. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por venir. Buenos días, un gusto de estar con ustedes esta mañana. Bienvenido, gracias. Muchas gracias. Para poder contar un poco qué fue lo que fracasó, de qué se trataba este proyecto que impulsaba. Era un proyecto de un complejo de viviendas bajo un mismo patrón arquitectónico de un centenar de viviendas en un balneario Garzón, que tenemos una realidad complicada porque este fraccionamiento era del lado del mar y queremos consolidar el uso correcto de la propiedad porque del otro lado de la ruta se ha transformado un asentamiento ilegal que fue admitido en el periodo anterior pacíficamente y que nosotros estamos combatiendo en este momento con más de 53 procesos de demoliciones, de construcciones irregulares que hay en ese mismo balneario del otro lado de la ruta. Y bueno, nosotros creíamos que era una buena oportunidad para lograr generar una inversión que terminaba siendo del orden de los 10 millones de dólares, que generaba 30, 40 puestos de empleos directos y permanentes y alrededor de 300 puestos, además de, como digo yo, en una estrategia que nosotros queremos hacer que es cinchar la sábana, la frontera de Maldonado, sobre Rocha, desde la zona de la laguna de Garzón, para empezar a llamar la inversión de este lado. Fue un proceso que se hizo de acuerdo a la ordenanza costera de Rocha, que fui yo uno en sus momentos de los que trabajé intensamente, uno de los corredactores, incluso hice, fue tomada como una ordenanza que tuvo una publicación a nivel nacional por el Ministerio de Turismo, que la prologamos, pero que 20 años después de cuando en aquella época fui, Edil notoriamente fracasó y que nosotros hoy día entendemos que hay que hacerle ajustes. Este procedimiento se llama de urbanización concertada, lo utilizó el Frente Amplio en sus anteriores gestiones, que es cuando uno se sienta con un inversor, con un proyecto concreto, en una suerte de iniciativa privada, y se consensúan determinadas formas y circunstancias de inversión. Nosotros habíamos puesto además un plazo de dos años para la realización del proceso de inversión, un año para el inicio de obra, so pena de la caducidad, y además habían depositado una garantía de 500.000 dólares para cumplimiento del proyecto inicio del mismo. Habíamos hecho todo un proceso serio, que bueno, fue aprobado además por la Junta Departamental de Rocha, y después impugnado por Ediles de la oposición. El señalamiento de Cabildo Abierto cuando esto llega al Parlamento, para votar en contra, que es verdad que fue una decisión que se tomó en el último momento, era que se basaron en un informe de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, que depende del Ministerio de Vivienda, que según dicen se oponía a la instalación de ese complejo turístico, porque se entendía que no respetaba los procedimientos establecidos en la Ley de Ordenamiento Territorial. ¿Usted qué entiende a propósito de ese argumento? Soy abogado, soy co-redactor de la Ordenanza Costera, sé de lo que hablo. Pero no había ninguna violación. El Frente Amplio utilizó ese mismo mecanismo y nosotros que éramos Ediles no lo impugnamos tampoco, porque entendimos que era un mecanismo correcto y previsto legalmente, y es una forma de la que está prevista para generar marcos de inversión. Es más, el propio representante de Cabildo, notoriamente un jurista conocido y reconocido como lo es Eduardo Luz, había afirmado de lo que nosotros decimos y ahí lo había puesto de su puño en letra en el informe de la comisión. Por lo tanto, nos sentimos respaldados hasta, digamos, por la pata jurídica de Cabildo Abierto. De todas maneras, para nosotros ya es un proceso terminado. Y bueno, nosotros simplemente ahora estábamos en la búsqueda que lo que uno trata es hacer un gobierno departamental, que no solamente hacer el ABC de un gobierno, sino tratar de generar fuentes de trabajo, fuentes de inversión, pero la verdad que es desde que asumimos en una suerte de viudez del poder desde la oposición, desde el Frente Amplio, hemos tenido una oposición sarril, desmelenada, hubo una oposición, un fideicomiso, 25 millones de dólares, hubo denuncias penales, esta nueva oposición. Logramos sacar a flote un fideicomiso para pagar dentro de nuestro propio periódico un recurso generado ya a través del mecanismo de amnistía y ahorro, y el Frente Amplio votó nuevamente en contra. Y este es otro capítulo más donde se toma de reina a la gente del departamento en definitiva y no al gobierno. ¿Pero por qué entiende que Cabildo Abierto tomaría entonces esa disposición? Porque uno puede entender que lo del Frente Amplio forma parte de esa retórica oficialismo-oposición, pero Cabildo Abierto es uno de los socios del gobierno. ¿Por qué haría eso si no tiene argumentos de fondo? Yo estimo que estos hay diferentes lecturas, reitero, para nosotros episodios cerrados, pero es evidente que una coalición como la tuvo el Frente Amplio cuando ejerció el gobierno, y más esta que es, de alguna forma, una protocoalición que está en formación, en todo un proceso, tiene sus desajustes y sus rigidez. Y es natural que lo tenga, porque somos partidos diferentes, con intereses conjunturales diversos, pero con intereses de fondo iguales. Y a veces surgen desacomodos. Y en este caso, como digo yo, los líos de los grandes, los líos de Montevideo, de la capital del gobierno nacional, los pagamos los gurises chicos. Los pagamos los gobiernos del interior, de alguna manera, y bueno, esperemos que esto simplemente sea un episodio más, como han habido otros en el pasado y como van a haber otros en el futuro. Porque estos son los procesos naturales de cualquier gobierno que está integrado en forma pluripartida. Pero usted había dicho que Cabildo se convirtió en una herramienta útil al servicio del Frente Amplio. Sí, en esa circunstancia específica, sí. Yo no lo dije que fuera genéricamente, lo aclaré, incluso a título expreso en un reportaje en el Día del País. Entiendo que en esta circunstancia concreta, sí, porque se fue útil a una estrategia de bloqueo permanente que ha hecho el Frente Amplio sobre dos gobiernos, como es el caso de Río Negro y el caso de Rocha, incluso peor con Río Negro, porque Río Negro se dejó en un estado de endeudamiento y postración económica impresionante. Nosotros teníamos igualmente un déficit de 5.976.000 dólares, pero lo hemos podido venir paliando, pero Río Negro es una situación mucho más acuciante que necesita inversión. Lo que pasa es que son dos departamentos especiales, en el sentido que fueron dos departamentos muy reñidos. Sí, sí, fueron sobre la hora. Sobre la hora y donde los resultados, en el caso de Rocha, no eran el más esperado de repente. En definitiva, los más parejos y donde el fiel de la balanza se inclinaba a penitas por un lado o para el otro. Sí, sí, fue por un pelín. Por un pelín. Entonces, ¿usted cree que hay ahí una intención de justamente ir contra esos dos gobiernos para que cambie el signo, que cambia con pocos votos? Esa es la lectura que uno tiene que hacer políticamente. Yo creo que es una estrategia errónea, pero es mi visión política, obviamente, que yo no estoy del otro lado, y son los que tienen que definir la estrategia respecto a nuestro gobierno, es el partido oposición, es el frente amplio. Yo creo que, en definitiva, tomar de reina a la población de los departamentos, la gente, al final de cuentas, la gente vive en un departamento, trabaja en ese departamento, disfruta y sufre de las bondades o defectos que se generan en un gobierno. Y bueno, si hay posibilidades de inversión y se traban las mismas permanentemente, el fideicomiso de 25 millones de dólares tenía la posibilidad de generar en el entorno de mil puestos de trabajo por un periodo, es verdad, de la duración de las obras. Y hoy Rocha es uno de los departamentos más de desempleo del Uruguay. Tenemos un 10 con 1 contra un 8 con 1. A pesar de que bajó, cuando iniciamos este periodo, tenemos un 14, hoy tenemos un 10, pero sigue siendo uno de los desempleos más altos. Obviamente que queremos combatirlo. Y nos duele encontrarnos con este grado, yo diría, de incomprensión, porque incluso cuando hablamos de los fideicomisos propusimos elaborarlo concretamente en forma conjunta con el Frente Amplio de manera tal que ellos pudieron proponer obras para incluir en el proceso y tuvimos una negativa rotunda. Ahora, Manini se la cobró, ¿no? Porque dijo que no se olvide gracias a quién tuvo los votos para ser intendente, como le decía Leo. Yo ya lo dije, es una discusión cerrada. No quiero simplemente volver a debatir sobre lo mismo. Obviamente que cuando alguien gana por tan pocos votos, cualquiera se puede atribuir el haber sido el voto decisivo o el sector decisivo para un triunfo. Y dejando de lado este episodio, ¿usted considera que hay alguna conducta política o en Cabildo Abierto se ha desenvolvido bien en la administración de Rocha? ¿O hay otras, algunas cosas más para qué? Cabildo se ha desenvuelto perfectamente bien en el gobierno de Rocha. Tenemos una excelente relación. Es más, yo la tengo con el general Manini, nos hemos hablado en diversas oportunidades y tenemos un trato fluido. Lo mismo que con Irene, su esposa, que aparte es una vieja compañera. Yo tengo una gran amistad con el padre de Irene y con Roque Moreira, que es un genio. Y de todas maneras, bueno, obviamente somos partidos políticos diferentes, hay intereses divergentes en momentos, pero los compañeros de Cabildo Abierto que trabajan en el gobierno, a pesar de Cabildo Abierto no tener ediles, porque esto es lo que nosotros quisimos hacer siempre, un espíritu muy amplio de coalición en Rocha, que creo que es la única coalición funcionando en el interior. Tenemos directores de todos los partidos y de todos los sectores de la coalición trabajando en el gobierno. Cuatro en el caso de Cabildo. Nosotros igualmente no tomamos, lo dijimos claramente, no vamos a tomar represalias contra ellos porque son excelentes compañeros de trabajo, han desempeñado a cabalidad la función y no tenemos ninguna queja al respecto. Solo para cerrar el tema, porque lo dijiste al pasar y había quedado por ahí, y vos dijiste, a veces los líos de los grandes terminan repercutiendo en los chicos. O sea, lo que vos entendés respecto a Cabildo Abierto y la actitud que tomó, fue una decisión de la dirigencia nacional que no tenía que ver necesariamente con Cabildo Abierto a nivel departamental y por eso, digamos, no hay problemas ni rispideces en la interna de cómo está funcionando la coalición en Rocha, concretamente. No, en Rocha no tenemos problema. No voy a hablar yo por otros dirigentes, pero también a la propia gente de Cabildo les complica esta situación porque tienen que salir a explicar a sus propios electores del departamento el por qué. Por eso fue una decisión de Cabildo Abierto a nivel nacional, digamos que hay que mirarla en relación a la estrategia que está llevando adelante Cabildo Abierto como socio de la coalición. Sin duda, y cada partido tiene el derecho a posicionarse. Nosotros creemos que fue una forma errónea, pero para nosotros, reitero, episodio cerrado. ¿Caducó la posibilidad de la inversión o hay planes B para poder desarrollarlo? Un PR es un apellido de origen vasco. Le va a buscar la vuelta. Le va a buscar la vuelta. ¿Qué otros planes hay de inversión previstos para Rocha? Mira, nosotros logramos aprobar un fideicomiso de 9 millones de dólares, que no era el fideicomiso inicial que pensábamos. Hay un conjunto de baterías de obras que en este momento están por comenzar los procesos licitatorios a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Obviamente, además de lo que es el propio presupuesto, en el cual incrementamos 13% la inversión, y estamos en diferentes tipos de obras, desde cosas de carácter social en el interior más profundo, como un hogar de ancianos para Villa Cebollatí, un lugar muy alejado y que no tiene un lugar de residencia para sus propios viejitos, a obras de infraestructura, como es Asfaltados con Carpeta Fáltica de Avenidas en la capital departamental. Realización, porque somos el primer departamento, Rocha ha sido el primer departamento en Uruguay, que cerramos vertederos, cerramos el segundo vertedero principal del departamento, el de Chuí, en canon con las exigencias ambientales que se están planteando para más adelante. Nosotros comenzamos, en breve cerramos el vertedero más grande del departamento, que es Rocha, ya está en proceso de cierre definitivo, más del 80% de cierre, vamos a llevar al Ministro, obviamente, a invitarlo, entre comillas, a inaugurar el cierre, valga la redundancia, la contradicción, pero a eso nos obliga a elaborar dos plantas de transferencia de basura, a comprar camiones de transferencia que en Uruguay no hay, es el camión que tiene que compactar residuos y afortunadamente ello hemos encontrado industria nacional, industria local, porque en Uruguay no hay, y se tienen que importar y lo estamos logrando a precio mejor. Estamos haciendo un trámite ante la ANI, la Agencia Nacional de Innovación, con un prototipo elaborado por una empresa rochense. ¿Y no se pretende generar algún otro proyecto turístico que sea distinto, que guarde alguna diferencia con el que no consiguió los votos, como un plan B, para seguir apostando a algo de dimensiones y escalas más grandes? Mira, debe recordarse una cuestión que nosotros se hizo a través del Ministerio de Turismo el lanzamiento de un proyecto para un 5 estrellas, que hubo tres interesados, esos tres interesados, nosotros participamos en la comisión de adjudicaciones y de examen de todas las propuestas, decidimos rechazarlas porque entendíamos que nosotros para hacer un proyecto de 5 estrellas tiene que ser un proyecto sostenible en el tiempo, no se puede andar improvisando. Preferíamos, entre comillas, pagar el costo político de no tener la buena noticia de anunciar, hay un ganador y después que eso se defonde porque queremos que algo en serio. Preferimos dejarlo de la hora, vamos a comenzar una segunda etapa que estamos terminando el pliego, en este momento está en OPP, que es para hotelería de lujo, lo que se entiende 4 estrellas o 4 estrellas superior y que admite la posibilidad de incorporación de otro tipo de inversiones inmobiliarias dentro del mismo predio que estamos en el periodo anterior era toda la costa de Rocha y ahora se toma específicamente un padrón que era donde estaba el camping del PIT-CNT y el padrón Lindero que son unas 28 hectáreas con unos 2.000 metros de costa frente al mar en La Guada que se va a licitar específicamente ese padrón. Y para la localidad que está justo al lado de la laguna, no, ahí ya no se va a tocar más nada. Quiero decir, en el límite entre Maldonado y Rocha. Ese proyecto lo vamos a seguir analizando y vamos a ver de reformularlo de manera tal de poder impulsarlo. No queremos perder una inversión que si bien 10 millones de dólares porque son muy poco dinero para Rocha y además yo creo que lo que importa es el hecho de empezar a generar el primer entre comillas núcleo poblacional entre laguna y laguna. El cambio de tema, hace un tiempo había sido muy polémico, creo que fue en la Junta Departamental, creo que fue el director de Turismo, no estoy seguro que había dicho que la gente iba a cabo poloño y volvía con diarrea porque las aguas estaban todas contaminadas, se ha avanzado en ese tema, se ha controlado. Mira, Servino, que es alguien que yo le dije que es el director que habla feo pero trabaja lindo porque es un gran trabajador, es un gran trabajador, es una bestia trabajando. ahora van a salir y ya hago paso el chivo para los oyentes tres paquetes que comienzan hoy, hoy comienzan hasta el 15 de diciembre en el cual te puedes ir a Rocha dos noches de hotel, cuatro comidas y dos paseos a tu elección por 8.900 pesos en los hoteles de mejor gama y restaurantes de mejor gama por 6.900 en una segunda línea y un promo social para jubilados, estoy hablando dos noches, cuatro comidas y dos paseos por 5.900 pesos, o sea, es único, bueno, eso es parte del trabajo de Servino. El tema del saneamiento es un tema que no es nuevo, para nosotros es una preocupación fundamental, Rocha no tiene un metro de saneamiento o casi 200 kilómetros de costa y esto ya no es un tema turístico, es un tema ambiental, es un tema laboral y es un tema que tenemos que hincarle el diente, tanto que hemos hablado varias veces con el Presidente de la República, su voluntad firme y decidida de arrancar todo el fideicomiso con una obra en el departamento de La Paloma donde ya tenemos un anteproyecto para lo que es el casco viejo de La Paloma y el barrio Parque que es la zona más populosa del balneario e incluso en estas horas en el día de ayer remitimos al Poder Ejecutivo una iniciativa privada de una empresa para saneamiento en La Paloma que bueno empezará a correr los carriles correspondientes y esperemos los próximos días estarlos presentando ante el directorio de 12. ¿Y en Cabo Poloño está contaminada el agua? En Cabo Poloño hay temas en diferentes niveles de napas nosotros lo que generamos y el año pasado tuvo una muy buena aceptación en Rocha no la había creamos una dirección de ambiente y tenemos un tipo obviamente ambientalista con toda la cabeza propia que tienen los ambientalistas que generó lo que se llaman los MEM microorganismos eficientes nativos que el año pasado fueron usados por el 70% de los habitantes de La Paloma que es un sistema orgánico de saneamiento en el cual a través de bacterias que digieren todos los efluentes se utilizaron el 70% de las casas del Poloño por lo cual creo que comenzamos a hacer un saneamiento biológico que incluso ya se hizo voluntariamente en Punta del Diablo el año pasado y este año se va a llevar a más lugares de la costa y se distribuyeron miles de litros de esos que simplemente es ponerlo en el water de tu baño ese es el mecanismo que se ha elegido para mejorar esa situación para el Poloño momentáneamente si porque el Poloño tiene que tener una solución de fondo obviamente que no es esa pero este es un mecanismo igualmente biológicamente viable estaba hablando de Cabo Poloño La Paloma Punta del Diablo viene el verano con una situación en Argentina bastante complicada económica como están previendo la temporada y no te voy a decir que lo vemos con mucho optimismo porque el masazo cambia la diferencia del tipo de cambio de Argentina es algo muy difícil de levantar Uruguay es un país históricamente caro con referente a todos los países de la región el turismo interno por lo tanto es el gran motor que podemos tener en Rocha pero todavía no sabemos cómo va a responder creo que va a tener un buen nivel de turismo interno pero igualmente de todas maneras nosotros recibimos el 2019 el último año antes de la pandemia más de 40.000 argentinos 43.000 argentinos y 17.000 brasileños si los argentinos obviamente no están porque son del segmento medio donde impacta más la diferencia del tipo de cambio obviamente para Punta del Este es mucho más rígido el mercado hay gente que va allí que va seguro sin importar el valor económico del dólar no mira su billetera pero no es el caso del turista argentino que viene a Rocha que es clase media media alta y no solamente bonaerense sino también provincial en el último tiempo se habló bastante de la paloma por otro episodio que no tiene nada que ver con el turismo que tiene que ver con aquel disparo que hirió un joven y lo dejó en silla de ruedas en 2012 y a partir de los audios que se conocieron de charles carrera allí se comentó que bueno el joven se comentó no se confirmó y usted ha dado explicaciones a propósito el joven terminó trabajando en la intendencia de Rocha ahí esa decisión cómo la tomaron y en qué momento usted tomó conocimiento de cómo había sido todo el episodio en torno a la situación de charles carrera mira yo cuando vi la coincidencia del programa con la designación dije esto no lo va a creer nadie quien te puede creer que tú designas a alguien en el mismo momento que salta y lo habíamos hecho unos días antes cuando vi el avance publicitario ya no tenía marcha atrás ni tampoco lo iba a hacer porque no correspondía el muchacho baleado nosotros es un muchacho que además ha tenido una militancia muy firme en su caso y participaban todos los actos políticos de todos los partidos reclamando de su silla de ruedas en la justicia y un día en uno de esos actos en la época de elecciones me acerco charlo con él y le digo mira si tengo la posibilidad había quedado sin posibilidad laboral viviendo una situación económica muy precaria digo bueno por la cuota de la ley de discapacidad vamos a generarte una posibilidad laboral pasaron incluso varios meses después y estamos inaugurando una rotonda en La Paloma nuevamente atrás del acto estaba una gran pancarta de familiares de él exactamente lo mismo otra vez me acerqué a lo mismo y le dije vamos a cumplir contigo déjame porque estamos viendo queremos incorporar más personas con discapacidad y de hecho terminamos incorporando con la misma fecha tres personas con discapacidad en distintas dependencias de la intendencia fue una coincidencia poco feliz con el hecho general pero era el cumplimiento de algo que yo había asumido con él personalmente que aparte Rocha tenía un profundo déficit porque no teníamos una sola persona con discapacidad incorporada y hoy día hemos hecho cuatro personas que no es una cantidad monstruosa pero bueno es una demostración por lo menos tratar de empezar la voluntad de cumplir con los cupos lo mismo que lo estamos haciendo con Afros que hemos designado un conjunto de gente también del núcleo de personas de Arrasané ahí digamos una de las discusiones o de los puntos que plantea el senador Charles Carrera es que se está o que él está siendo víctima de una persecución política y una de las preguntas que a mí me surgía en relación al caso es por qué salta ahora la situación del audio pensando esto mismo que usted decía la familia Hernández ha estado militando con el tema de hecho presenta el audio ante la justicia desde 2016 ahí de hecho toman también la otra parte quienes están señalados como responsables o presuntos responsables porque en realidad el juicio no terminó también tomaron contacto con el audio presentan denuncia penal o sea el audio estaba circulando hacía mucho tiempo usted había tomado contacto con el audio concretamente y la situación de Charles Carrera previamente mira yo soy abogado y antes de ser intendente y diputado lo era y este hecho ocurrió en esa época nosotros ocurrió cuando yo era diputado nosotros nunca pretendimos de esto hacer uso político de ello esa es la realidad él tenía su abogado y su profesional uno por regla básica de derecho digamos entre colega de uno no vas a robar clientes ni no me pareció que era un tema de utilización política lo que le manifesté es bueno estemos a lo que la justicia cuando me dijo bueno hay que esperar que la justicia laude eso fue lo que le dije o sea Charles Carrera no puede victimizarse de algo que en realidad ya tiene varios años de trámite y gestión si se han ido saliendo o acumulando hechos simplemente han ido saliendo a luz como parte del mismo proceso de investigación judicial más allá de lo hable que es poner el foco en que bueno hay que cumplir la ley que obliga a las empresas públicas a tener un porcentaje de gente discapacitada debería hacerse me parece por llamar o pregunto no debería hacerse por llamados a concurso más que discrecionalmente por el intendente tú sabes Leonardo que nosotros por ejemplo cuando llenamos los cupos de oportunidad laboral creo que fuimos de los pocos departamentos nosotros hicimos por cupo por colectivos o sea trans por colectivo de terraza negra y por discapacidad entonces cuando tú tienes 400 lugares es posible hacer una distribución de colectivo ahora llamar para un cargo concreto que te queda libre a discapacitados es sumamente complejo no es sencillo es muy difícil estructurar un llamado para discapacitados para decirlo así porque a veces van quedando oportunidades hay que generarles un espacio en determinados lugares en determinado tipo de oficina o para determinado tipo de funciones que incluso varían según el acuerdo al tipo de problemas de discapacidad que tenga la persona a veces son motrices a veces son auditivas a veces son de manuales entonces es muy difícil armar un patrón genérico de un llamado lo que pasa que si no a veces puede ser no digo que sea el caso pero se puede haber beneficiado el más cercano al intendente el que más milita el que más hace ver y no otros que de repente viven en un pueblo lejano en fin no están alejados no lo conocen no milita te comprendo perfectamente lo que dice la única disculpa que tengo para mí en este caso es que no lo digo en concreto ya lo sé lo digo simplemente que de los tres discapacitados que ingresaron dos son frente a pristas y el otro es un hijo de un funcionario municipal de recolección y barrido que me pareció estupendo y hermoso que pudiera recibir ese abogado con una discapacidad y decidimos de alguna forma ayudarlo y realmente no tengo la más palidad que votan y que hacen pero me pareció un caso destacable como siempre digo ejemplos de resiliencia ejemplos de superación del se puede aún cuando tú tengas obstáculos bien Alejo un pie resintente de Rocha muchísimas gracias muchas gracias y permítame que les quiero dejar a todos ustedes un pequeño presente este es un libro que está en formato digital en la página web de Rocha acabamos de editarlo edición de todo lujo que es Rocha el departamento más lindo el color de esa agua en la tapa lo dejamos ahí pero además no solamente es turístico sino que también estamos tratando de hacer todo un perfil de lo que es Rocha para invertir y Rocha para vivir tengamos en cuenta que ahora hay 25 mil argentinos residiendo en Uruguay con permiso de residencia muchos de ellos afincados en el este y varios de ellos ya están poniendo pie en Rocha o sea que estamos haciendo hincapié también Rocha no solamente para pasear sino Rocha también para vivir y para invertir Rocha está captando argentinos que vienen a vivir Uruguay estamos mira hemos tenido reuniones con el presidente de la asociación de argentinos residentes en Uruguay hay varios entre laguna y laguna y te estoy hablando de gente de mucho poder económico adquisitivo estamos hablando de Vulgueroni estamos hablando de Roemart los del laboratorio estamos hablando de Roca los de Techín de Antelo de su auto están todos entre laguna Garzón y laguna de Rocha entonces eso es parte por eso mismo de ese proyecto como decía yo lo que parecía para nosotros este proyecto era mucho más importante como visión estratégica que por el monto económico muchas gracias así que bueno se lo dejamos por acá que lo disfruten muchas gracias ya me lo quedé perdimos